Se acaba la vida de este sacumano y lo que he aguantado no sepa quién es Se me insere el palito de esos gusanos y allá están pegando lo que yo dejé Se que se me insere el palito de esos gusanos y allá están pegando lo que yo dejé Por eso la plata que gane La gato es mujer, es bebida y bailando Por eso la plata que gane